Abro los ojitos No tengo miedo que la mañana abre sus manos Hacia mí, alzó la vista, gozo mi cuerpo Hay tanta vida que sólo puede ser vivida por mí Hay tantos caramelos Está tan azul en el cielo Será tan hermoso el tiempo ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? Abro los ojitos No tengas miedo Que la mañana abre sus manos Hacia mí, alzó la vista, goza tu cuerpo Hay tanta vida que sólo puede ser vivida por mí Hay tantos caramelos Está tan azul en el cielo Será tan hermoso el tiempo ¿Por qué morir? 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 ¿Por qué? y bueno demás hit hit de gites como estamos bien bueno un día más un miércoles más en pandemia en casi en casi pandemia bueno el sama es una genia una gran amiga de las cantantes que me gusta más tremenda compositora tuvimos la suerte de hacer cosas juntos este una ídola así que ya le voy a dar el paso a samantha navarroco conversemos ahí sama estás ahí acá mirá dónde estoy estoy en la calle rodó estoy en la calle rodó esperando el borde en la calle es espectacular se me demoró todo el día así que y tengo poca pila un desastre un desastre bueno está que las pilas duren para la vida bien esto es importante qué haces ama y qué haces ahí qué pasó qué cómo qué contame bueno me fui a vivir a yangrila toda la familia familia vivirá yangrila divina pero tengo alumnos que están acá en montevideo y vengo a las casas y bueno terminó una clase un poco medio tarde y sobre todo me quedé un rato más para cargar un poco más las pilas para las pilas no te tenés que comprar una batería externa para la próxima para la vida y para la vida y la tenés ahí en la vida si bien el bondi te lo tomás todo de barbijo todo todo lo que hay que hacer igual estoy porque me enteré de una cosa que no sé si la gente sabe que deben de saber todo el mundo menos yo y es que cuando tenés el mapa aprendido se gastan las pilas zarpado que es lo que me pasó ah el gps eso el no el mapa que hay una cosa que es una pelotita ah el mapa sí sí es verdad y lo usás mucho y si lo estás aprendido te mata bueno hablemos rápidamente hagamos lo que podamos qué horrible qué vergüenza chapa no y todo bien no pasa nada no pasa nada sos la primera como buena por atrás con la bondi con los semáforos boh sama querés empezar por el final o querés empezar por el principio porque mirá si se corta por el final por el final empecemos por el final porque tengo pocas pilas dale empecemos por el final yo te decía que estaba bueno capaz hablar ahora porque porque el lunes tenés tremendo show pa si estoy muy emocionada porque realmente es el en la inauguración del galpón y es el primer toque después de ochocientos mil años no se imaginan si 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 a veces el mío me lo tengo que tomar a ver si es si 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 es lo tomás dale vamos vamos en el bondi me encantó no dale dale tranqui 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 no me encantó me encantó no es espectacular cantate una en el bondi acapella no me muero me muero estoy de acá eh si si ahí veo televisión verdad no no mortal la gente tiene barbijo en el bondi si si me lo tengo me escuchas si te escucho perfecto ah mirá mirá con barbijo y todo se me escucha muy buenísimo te escucho perfecto así el micrófono adentro del barbijo no pareces la locutora de Babel FM que tal barbijo FM vamos si barbijo FM eso tu FM si así que estoy este como re re gozada con eso del del concierto no como va a ser ese concierto o sea obviamente es un concierto especial porque es la vuelta a las canchas si pero lo pensaste de alguna manera que va a pasar contá y bueno ahí voy a estar con una con un proyecto nuevo una banda nueva si con viste con Mariana Vázquez si mortal y con perfecto mira como estoy si tremendo que ellas tienen un espectacular claro tienen un dúo que se llama Pilot es buenísimo y Samantha Navarro y la lluvia con el dúo Pilot es mortal y son versiones de tus canciones o hay canciones nuevas también hay canciones nuevas que las canté una sola vez con L o creo que ninguna vez y el resto son como canciones súper antiguas pero en versión versionadas incluyen otros son algunas ¿con qué instrumentación? o sea a tres violas o hay otros o se pasan otros instrumentos básicamente son violas después hay violas con efectos ¿no? por ejemplo un tema que queda como con bajo viste ese el octavador ese que es un swing ahí va sí está buenísimo solo a dos violas y otras estamos estamos todas con violas son tres violas arreglos de doce y tenemos unas invitadas chapá uy uy dios contá contá ¿se puede contar? sí Carmencita sí Carmen siempre está por ahí sí sí muchos años con Carmen ¿no? sí 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 después Papina Papina también Papina tu vecina tu flamante vecina mi flamante vecina también amor total ¿no? y sí total total una música muy crack que conocí ahora con ocasión de que se llama Belén Algor que es una trompecita re alucinante sí estudia en la escuela de jazz de Mercedes mortal sí mortal y una capa una capa total entonces viste esto que tiene la música que también te hace conocer gente y alucinante y todo y felicidades de toda índole que alucinante oh y ya ya vas para el para los 26 años de carrera Samas si yo mal si yo calculo bien 26 años no sé ni sé un montón ni sabemos y dentro de dos días cuántos años cumplís 49 eso es una chiquitita chiquitita dime por qué estoy juntando para los 50 viste y sí eso se van a festejar a los Amas me parece los 50 esos van a ser espectaculares totalmente es una tipa que a mí le gusta festejar el cumpleaños me encanta festejar igual este este año justo que es el viernes mi cumpleaños voy a festejar el sábado porque el viernes me invitaron para el programa de la letra chica ah que bueno y ya le dije que me tienen que no sé una tortita una velita un algo 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 sale tremendo programa está buenísimo sí me copé de ir ahí también para avisar de todo y eso porque claro como está todo poniéndose en circulación totalmente totalmente ¿cómo se escucha? ¿se escucha algo chiquilines? yo te escucho bien la gente ¿te escucha? mirá Guzmán Escardó te dice una adulta menor una señora menor una señora menor che hablando ahora que apareció Guzmán hoy hoy estaba repasando algunas cosas como lo hace un periodista ¿verdad? este y vos ganaste un concurso el premio de la canción inédita de Montevideo ¿verdad? sí sí en el 90 que tiene que ver con la foto que tiene que ver con la foto que pusiste hoy fue eso eso mismo fue increíble ese fue el final del periplo eso fue el final del periplo que parte del premio era era cantar en el teatro de Merano que me morí ¿no? unos nervios sí, sí te llevo te llevo más para atrás ¿no? porque porque viste como como vengo haciendo esto siempre o sea me interesa saber ahí Sama de niño ¿usted es una hermana? sí una hermana melliza melliza ahí va no es gemela es melliza sí melliza o sea sí decime decime perdón no no y digo y digamos este ella agarró para otro lado que nada que ver con la música o de chicas compartían esas esas inquietudes musicales también o nada que ver o sea pienso pienso en los Ibarburu pienso pienso en otros mellizos que conozco y por ahí lo que hicieron bueno el caso de los Ibarburu es un caso más atípico porque son dos insólitos de la vida pero ¿para dónde agarró ella? mi hermana es más bien bailarina o sea que es muy cercana ahí va al mundo artístico claro muy cercano pero bueno otra cosa desde más desde lo corporal y todo eso bien entonces nuestros caminos se disculcaron a los 14 en realidad fue cuando ella empezó a estudiar ballet y yo empecé a estudiar guitarra ahí va ¿con quién estudiaste por primera vez guitarra? con el profesor Mario Paiset el maestro Mario Paiset guitarra clásica sí, sí porque yo bebo de una familia ahí re académica todo ese viaje entonces claro ahí va yo empecé a conocer los acordes como de mucho más grande de chica era todo como leer notas técnica técnica de guitarra clásica la posición esa de caprebar pero alucinante de hecho en tu en tu toque se nota que tenés una buena postura y que y que y que te estudiaste tus rudimentos de mano derecha sí, sí este o sea está buenísimo porque viste por ahí hay como una como una cultura ahora de que de las no ganas de sentar el traste en el asiento y estudiar vos lo hiciste pila de tiempo ¿no? sí, sí yo estudié mucho no sé si fue muy fructífero el estudio pero pero lo hice tengo ahí ¿me estuviste escuchando? sí, sí te tenés el barrijo en los ojos pero te escuché perfecto delirio escuchá esta es la cosa típica de tus entrevistas Chapa no, pero me encanta me encanta que así sea escuchá una cosa Sama ¿y qué escuchabas a los 14 años? o sea ¿por qué vos pediste clase de guitarra porque algo te llamó la atención? o sea ¿por qué o redescubriste la guitarra después de estudiar unos años y te pudiste enganchar o ya te enganchaste de una? bueno la guitarra siempre fue como el instrumento que estaba que estaba cerca ¿no? porque los otros eran como instrumentos que había que estudiar como 800.000 horas por día ¿viste? sí más los instrumentos tipo lo que tocaba mi padre ¿no? ahí va desde ese lugar eso lo hacía más posible para mí el tema de que la guitarra tenía como seis cuerdas y era a pesar de ser súper complejo era más accesible también para lo que más me interesaba a mí que era la parte creativa eso era lo que me picaba la parte creativa y con respecto al otro que te pregunté ¿qué cosas te movían las fibras a esa edad ¿no? ¿con qué cosas vibrabas musicalmente? y en esa época escuchaba mucho jazz en realidad ahí va escuchaba también los discos de mi padre que eran como cosas más académicas había unos discos de los Beatles también discos, discos ¿no? de vinilo sí, sí vinilo bueno, mis primos vivían en Alemania y tenían acceso a otras músicas entonces mandaban por cartas a veces unos cassettes que eran un viaje que estaban de marzo y ahí descubriste una cantidad de cosas empezado ¿no? empecé con el Deep Purple con ahí va ahí va Iron Maiden chau todos esos mundos judía hip todos esos viajes de viola que te morías ¿no? o sea todos grupos muy guitarreros muy muy guitarreros y bueno esas influencias ¿no? entre el jazz y estas cosas más rockeras y después también en la radio ¿no? en la radio Melódico Internacional en la Montecarlo ¿cómo qué? ¿cómo qué? ¿Hola? ¿me escuchás? sí, sí te escucho ¿melódico como qué? y Camilo Sesto obviamente Julio Iglesias Jango Alberto Cortés como es Ángela Carrasco después cosas así como radiables de eso ¿no? pasaban también algo de folclore que también escuchábamos música como religiosa que había que a veces pasaban también todas esas cosas de la radio que sonaban en casa una cosa muy complicada ¿no? o sea no complicada sino como pasaban mucho de un lado para otro para otro y también habían unos aparecieron unos discos de todo esto en la misma época aparecieron unos discos de música increíble de Caetano de Rita eso a través de tus primos a través de mi mamá que se iba arriba de Janeiro que ella trabajaba en Baric entonces traía unos discos y unos cassettes viaje divino entonces influencias todas y después Silvio Rodríguez esa época Silvio Rodríguez te mató Pablo Milanés me partió al medio Silvio Rodríguez me mató todo eso en esa época que viaje todo me pegaba era como fácil para era fácil como una esponja ahí si totalmente y un poquito más adelante vos empezás a ir al liceo francés ¿verdad? si que ahí no sé qué pasa pero hay una cantidad de gente de tu generación o un poco más chica o un poco más grande que salieron todos músicos ¿no? vos eras compañera de German Clan es de tu generación Germán exactamente de mi generación eran compañeros de escuela creo que Germán entró en quinto de escuela o en sexto de escuela o en cuarto no me acuerdo qué año exacto le tengo que preguntar a mi hermana y cumple exactamente el 14 de agosto él también o sea son tres mellizos ¿no? el otro mellizos increíble increíble muy fuerte sí y bueno y ahí conocí a Luciano Superviel también y a Mario Maez que era un poco al Marito Maez claro claro ahí va te iba a preguntar de dónde sale el vínculo con Martín y es a través de Mario que iba al liceo francés y que ya era amigo de Martín ¿no? exacto o sea yo sí que te tengo que relacionar con una barra de aquella de aquella época te relaciono con Mario Maezo con Luciano Superviel y con el Buscaglia y con el Brown exactamente también por Osmosis sí, sí, sí toda esa barra era mi barra así y ahí de cultidera de música de influencias de todo una magia el Nico Mola dice también Guzmán Escarro también sí, también capo el Nico Mola qué maestro sí, sí unos monos y el Petrucelli también el Petru claro no sabía que ellos habían ido también al liceo francés que estaban por ahí como un lugar donde hubo bueno Leomas Lía anterior también el liceo francés ¿el Leomas Lía qué? se intercortó ahí sí que también es del liceo francés ah no sabía mirá la generación anterior sí sí, sí un lugar así es mortal oh y está o sea en esa época ya estaban a full y hice guitarreadas y y composiciones en conjunto calculo pero ¿cuándo fue tu tu primera composición? ¿cuándo te acordás que dices ah hice un tema hice mi primer tema obviamente fue antes de que ganaste el premio ese ¿no? en el 94 sí me pasó de muy línea eso me pasó a los 5 años en realidad esa sensación ¿cá? sí de una canción de un gaucho que cruzaba un puente que me pasó eso pero después digo es irrepetible esa canción ni idea ¿se escuchó? ¿se me se escuchó? sí se entrecortó algo de un gaucho de un gaucho yo entendí un gaucho que cruzó el puente pero el puente lo estás cruzando vos ¿no? eran las dos cosas las dos cosas y ahora parece que estuvieras en el rock and samba por ejemplo estoy como en el rock and samba no sé ni las manos no sé de un gaucho que me está por decir los lentes pero bueno acá está recorriendo Montevideo es grande mira dice dice el hábito por dónde vas dice el hábito por dónde vas y se te termine la batería no tengo ni idea porque estoy sin lentes ahí está pues se te empañan para peor que las cosas ¿no? lo que pasa es que viste con esto de la edad tengo miopía y presbicia a la vez entonces claro con esto de la edad tengo mal con sin lentes todo pero bueno che escuchá este está con todas esas influencias que ya hablábamos que tu madre traía esos discos de Brasil alucinantes de tus primos más una onda rock and roll Zeppelin Deep Purple Iron Maiden y en qué momento te empezaste a curtir música uruguaya digamos o qué fue lo primero que te partió la cabeza de Uruguay que calculo que habrá sido a través de Martín Bujaglia y de esa barra ¿no? o no no sé capaz que no no mirá justo bien eso no 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 mirá me hiciste una cosa importantísima ahí que fue que también alrededor de esa de esa época en realidad más anteriormente a eso con un compañero también del lucho francés empecé a curtir a Garno Yance a Fernando Cabrera todo eso y después por la radio a Jaime Rosa León Mas Lía Rata ahí va todo me partía el cerebro y todo eso como muy intenso todo mezclado todo mezclado todo muy intenso pero no eran las músicas que tenía en casa yo tenía acceso a los discos y no tenía un mango también entonces no me compraba tenía un cassette que iba sobre grabándolo hasta que haciendo mierda con las pelotitas de papel en los cuadraditos exactamente con los boletos de Kutz así tipo chiquititos así bien y puestos ahí grabado sobre grabado grabado sobre grabado y ahí curtí como abundante música desde acá que fue recontra importante y que me dio las herramientas para ponerme a componer en realidad me pasó eso de viajarme pensando que eran posibles todos los temas para las canciones ¿no? con Leo Maslia o con Fernando Camila que habían más temas que los de los de la música en español que yo escuchaba que era básicamente Melódico Internacional Te amo, te odio claro claro ¿quién soy? que increíble voy a buscar a ti a ti ya es tarde porque che Sama y este y vos o sea terminás el liceo francés y te metés en la facultad de química enseguida bueno en realidad antes de terminar yo terminé el liceo en la escuela italiana ahí ya no íbamos más al liceo francés cambiamos una pena pero no había más plata y le salió un huevo la verdad y ahí está el cambio de las cosas de la familia y después ahí me fui a Alemania estuve un año en la casa de mis primos mi tía a Alemania y ahí cuando volví ¿qué hacías? ¿qué hiciste ese año? fui al liceo ¿hurtiste ahí? ah, fuiste al liceo bien sí, fui al liceo y estudié abundante alemán pero estudié también inglés francés hacéis cosas claro eso es una capa que hablan todos los que bueno no sabía lo de Alemania no lo sabía qué bueno sí, fue un gran y cuando estuviste allá digamos vos ya tenías pensado que querías ser música cantante así que querías ser Samantha Navarro no, para nada o no todavía no, para nada no, para nada yo lo que sabía era que lo que más me gustaba en la vida y lo más bueno de todo que me reviajaba era hacer canciones pero eso era imposible pensar que una mujer pudiera dedicarse a esas canciones ¿no? era imposible entonces yo me imaginaba a mí misma siendo química o algo por el investigadora ¿no? como siempre esa cosa de la búsqueda y casarme y tener nenes y bochearme y todo el paquete común todo el paquete común como viene pero entonces ¿en qué momento entrás a facultad y y aún entrando a facultad ¿seguiste componiendo canciones? y porque no podía pagar primero que soy malísima para esto mi plan ese fantástico para conquistar el mundo que se pasaba era un desastre porque yo evidentemente no tengo esa inteligencia ¿viste? era un desastre yo no iba a los prácticos de la facultad me encantaba el laboratorio y todo pero me divagaba horrible imagínate me divagaba todo un pedazo de canción en los bordes sí, sí, sí me imagino me divagaba con las palabras tenía que estudiar A y me encontraba con C en el camino y hice otra cosa y me quedaba con eso un delirio un delirio entonces como que la música no me no me permitía otra cosa sobre todo las canciones más que la música las canciones me tenían totalmente atrapada totalmente atrapada embelesada sí, sí totalmente totalmente y ya cuando cuando ¿de qué año estamos hablando ahí? y ahí ya es como el 93 claro o sea antes de que vos te presentaras al concurso ese claro yo entré en la carta en el 91 en el 91 y y ahí compuse muy poco porque tenía pedacitos de cosas pero claro me pasaba estudiando mucho tiempo este trabajaba medio horario de matadera y no sé qué algunos días y otros no y bueno y empecé como cada vez me costaba más darle bola o sea no darle bola porque a algo que no sea la música claro yo igual estudiaba pero tipo metía cuatro horas y no me rendía estudiar química no entendía nada igual yo era una orquíntica trabajadora pero pero no me daba claro claro pero y qué y qué te quién te dio manija para que te presentaras al al concurso ese porque o sea el concurso ese fue re importante para vos porque fue como la primera vez el reconocimiento de gente cantaste para tus músicos ídolos del Uruguay sí tiré no podía creer no podía creer fue Esteban Krizich Esteban Krizich mi maestro ese que me dijo de presentarme a mí me daba como mucha cosa presentarme pero lo que me lo que me decidió fue que me iban a escuchar el cassette decir que presentara Fernando Cabrera y y el Darno creo que estaba también ahí yo decía yo me presento porque van a tener que escuchar mi cassette y piré eso piré mal yo yo un poquito más grande que los 14 empecé a ir a Joseph entonces me los iba a ver usted piraba con los me moría Mariana Ingo también toda esa gente de más grande no los 14 sino de más grande y ahí era como me morí era como y ahí fue genial porque pasé y pude cantar ahí en la carpa y ahí conocí a pila de gente alucinante que no la conocía todavía por ejemplo a los Ibaruru ¿no? claro al príncipe al príncipe al príncipe bueno a Guzmán acá estamos Guzmán Escardó a Eric Cuates Guzmán Escardó el Lape Eric Cuates claro el Lape el Nespierre viste y toda esa toda esa banda de gente divina ahí una magia que alucinante ¿y cómo surge ahí la porque un par de años más tarde ya grabás tu primer disco sí ¿es cómo fue una idea tuya también alguien vino y te dijo oh dale tenés que grabar tu disco o te cayó así o te dijeron te queremos grabar un disco y chao componé no sé ¿cómo fue el primer disco? bueno ahí fue muy importante mi mi pareja en su momento ahí va Uriel Gans ahí va fue clave porque la idea del disco mi padre me la había tirado cuando yo era más chica pero no quisiste nada hacer algo hay un montón de cosas que hacer ¿no? y entonces bueno con él sí lo hizo básicamente él ¿no? como se puso el proyecto al hombro y lo llevó adelante ¿quiénes tocan en ese disco? Sama ¿hola? hola ¿escuchaste? ¿me escuchás? ¿quiénes tocan en el sí sí yo toco bien ¿vos? hola hola ¿entras? hola 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 a ver ahí ¿me escuchás? ¿me escucho? hola sí 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 está me preguntaba ¿quiénes grabaron en el disco además de vos? bueno ahí es casi que una producción de Martín Bustávia él es maestro ¿no? la idea era que también que cada canción fuera como un mundo propio un disco porque yo no sabía que iba a seguir grabando discos o iba a ser el primero y el único ¿no? claro claro entonces como que como si fuera el disco de una película ¿viste? que las películas tienen como canciones que todas tienen su que ver pero que en realidad son todas no es pero son todas diferentes entonces era como la idea que me maneje por ahí pues y aparece un cuarteto de cuerdas aparecen guitarras aparecen trompetas aparecen cosas raras ¿no? de todo ¿y qué era la banda que tocaba con Martín? tocaba Cachi y Bacheta todos ellos no Cachi no estaba Martín Mugersa en un tema estuvo Miguel Romano Miguel Romano el Pato Robés toca en un tema también Martín está en los bajos en algunos temas está el Paolo tocando Paolo Bucati tocando tocando tambores en un tema ahí un tema candombero que está está la verdad buenísimo todas las circunstancias sonoras son como muy viajadas usted está Nilsi Concilio con el buen trabajo amigo de mi padre gente así increíble ¿no? qué buena mezcla sí de todo una locura ya después el segundo disco ya ese es el que estaba ahí en la Mujeres Rotas ¿no? que es este sí este está compuesto todo ¿qué quiere decir compuesto todo? todo perdón con los Ibarburu digo que está ah claro está todo arreglado por Nicolás Ibarburu y todo el sonido es esa banda no es como muchos discos totalmente Martín Ibarburu Andrés Ibarburu Nico Ibarburu y Montemurro Ibarburu Montemurro Ibarburu y tiene eso tiene eso de que yo compuse muchas canciones con la idea esta de las mujeres rotas muchísimas canciones y de ahí elegí esta para para el disco que también me ayudó me ayudó Nicolás a elegir dentro de está buenísimo a mí me gusta mucho yo no soy nada objetiva la verdad no bueno pero hay una versión del tema de Marielito Montemurro es la espectacular si la 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 tristeza y está también cantado y está bien cantado es increíble bueno y está el mar en un beat esta la vamos a cantar con con Carmen ahí en el carmen tiene cinco artículos por el in sí este así que ese fue tu segundo disco y y con respecto al primero que cuando hiciste el segundo que te pasó viste lo dejás para atrás le tenés terrible cariño al primero porque es el primero o cuando o cuando lo 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 me pasó que me gustan los dos como que en su momento son más críticas no sé si a vos te pasa también con los discos y después con el tiempo te reconciliás ay va qué lindo el tiempo para reconciliar con el tiempo pone las cosas en una perspectiva en la cual valorás desde desde lo emocional y no tanto desde lo técnico o desde lo comercial también que a veces hay una valoración ahí también que no corresponde en realidad porque estas cosas van por otro lado o sea corresponden también porque tienen que ver con el desarrollo de las economías y de las posibilidades la plata es una energía y si no la tiene no puede pasar totalmente sin duda que no es lo más importante no es lo más importante eso está clarísimo a ver está ahí acá yo estoy por Carrasco estamos cerca estamos cerca vamos que estamos cerca justo justo la ruedita que gira ya va a volver ya va a volver Sama mientras pongo un tema mientras no vuelve o se habrá quedado sin batería no porque se tendría que haber apagado ella no este este tema que le dije recién que es una versión de de un tema de María Elena Walsh es este el espíritu no es este no es este es este perdón no ya volvé volvé Sama bueno volverá o no volverá qué hacemos se habrá quedado sin coso ¿no? Vito hace algo Vito qué hacemos pues estaba en Carrasco y acá que llegue para ahí cuánto que son 20 minutos todavía este esto es un tema no es el que iba a poner porque me equivoqué ah vos la vas a buscar en 10 minutos qué hacemos Vito hagamos una votación aguantamos aguantamos escuchando música no sería genial aguantarla sería espectacular este disco está buenísimo también que todavía no hemos llegado que es del 2010 este es bastante más cercano aguantemos aguantemos che qué bueno ese cabaleiro capo bueno hagamosle el aguante a Sama más Samantha no puede ser esta edición este disco está producido por el Javi Cardelino mortal y por Sama es por los dos Javi que es un capo músico impresionante y un productor tremendo un baterista de la puta madre un cantante increíble juega en todas las canchas este es un gran disco sí Sama es muy Sama mientras le voy a mostrar algo que ya le iba a mostrar a ella que ya se lo mostré que es esto miren esto miren esto única función Juan Pablo Chapital mirá las caras de Baby Face Baby Faces no 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 puede más Espacio Guapo qué divino esto era un espectáculo que teníamos que se llamaba Uruguay Nomás que hacíamos versiones de canciones uruguayas que nos gustaban de Rada de Cabrera de Darno Chance de Los Traidores de no sé qué hicimos y tocamos en la en Espacio Guambia y no sé ni el año le quería preguntar porque no tengo idea pero por mi cara debe ser en el 95 no sé porque todavía no me crecía barba acá del costado tenía como una barba ahí no me crecía viste no sé y esta foto además la sacó Dani Umpi Dani Umpi el capo de Dani Umpi increíble esto es un documento para mí que no se puede creer muy fuerte puedo poner el tema ese que dije que son ríe y festeja hago acá como un fade out este disco está divino pero quiero poner la versión de ese tema de Marialena Walsh que ella eligió para este disco que se llama Mujeres Rotas entonces es el tema 9 tengo una tos tipo COVID muy buena 9 lo que toca Nicolás en la guitarra es increíble y como lo canta ella es espectacular escuchemos son pet igual la canción de Marialena Walsh Soy la pájara pinta, viuda del pájaro pintón, mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde. El día de San Boromón, una bala le mató al cantor y era tan linda su canción. La segunda le mató al vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintón. Amén. Si al oírme se ponen tristes, a todo le pido perdón. Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón. Como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor, yo soy la pájara pinta. Esas caritas. Si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron. ¿Viste? 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 ¿Viste esa foto? ¿Viste? 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 La copetita verde, ay, ay, mi marido pintón. Qué grande. Bueno, pongamos un hit hasta que venga. Una copeta de amor, abrir a fondo el corazón. Dejar a mi lado esta armadura que me protege de anular. Y como si yo no sentiera, fue ese dictante perdedor. Bien comprado. Buena copeta. No. Como me cuesta dar amor, abrir a fondo el corazón. Como me cuesta dar amor, abrir a fondo el corazón. Claro, qué cerezas. Mejor perdido. Me imagino a Nikon este solo, con un ventilador en el pelo ahí, con un seguidor. Me imagino a Nikon este solo, con un seguidor. Me imagino a Nikon este solo, con un seguidor. Que este es del 2014. Ahí viene el Bondi, bien Vito. Voy a poner un tema de este disco. ¿Cuál es? Este que está buenísimo. Riva, Cristian. Por arriba. Es una especie de Nora Jones. Ya se escucha el aro. Ya se escucha que es Martín y Barbux. Qué loco, bro. Me imagino a Nikon este solo, con un seguidor. Y ahora siento tu sal. Eres la estrella de mis deseos, mi ángel, mi canal de miel. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Voy, Vito. Voy, Vito. Gordito, querida. Gordito, querida. Estoy con la vida. Qué grande. Muy bien, muy bien. Me quedé sin pica. Excelente. Yo acá, acá en la radio poniendo música. ¿Cómo andás? ¿Estás? Impecable, impecable. Bien, bien, Sama. Bien. Bueno, hice como un popurrí para esperarte. Un buen popurrí. Qué crá, qué crá. No, es que en un momento, la pantalla negra. Dije, bueno, ya. Sí, sí. Dije, pero cuando dijiste que estabas en Carrasco, o sea, no sabía si quedaban 20 minutos. O 15, o 10. Y hicimos, Vito, bueno, hicimos una votación. Cada uno de los que están ahí presentes votó. Y fuimos a un escrutiño. Fuimos a un escrutiño mediante un escribano público. Y ganamos. Nos quedamos acá. Nos quedamos esperándote. Qué genial, qué genial. Bueno, muchas gracias por esperarme. La verdad que... Por favor. Muy divertido. Esto me lo voy a acordar toda la vida. La entrevista contigo, Chapa. Es espectacular. Después cuando la veas, cuando te pusiste el barbijo acá, fue espectacular. Fue la mejor parte. Aparte me puse el teléfono en el bolsillo y me olvidé de no sé qué. Todo, cualquier cosa. Ah, todo, todo, todo. ¿Qué es, Amma? ¿En dónde habíamos quedado? Yo te había preguntado... Habíamos quedado como en esos primeros toques, ¿no? Como... No, estabas hablando un poco de lo de... Yo te decía del importante que había sido ese show en donde ganaste el concurso para después... Ah, no, estábamos hablando de los discos. De los discos, ¿no? El segundo disco, me acota acá, has visto que tiene... Ah, el segundo disco y yo te... Y vos me dijiste eso, que me contestaste que el tiempo te hace también amigarte de lo que no eras amiga del disco en el momento, digamos. O capaz que... No sé, no sé. Está. Y yo te quería preguntar, ¿por qué elegiste la canción de Marilena Walsh? O la pregunta sería, ¿qué tiene que tener un tema? Porque a vos te gusta hacer versiones de música. ¿Qué tiene que tener un tema para que vos lo agarres para versionar? Obviamente, siempre hay cosas diferentes, pero... Pero, ¿en qué te fijás? ¿Qué tiene que pasar? Te tiene que emocionar. Te tiene que emocionar. Va por ahí, como que te mueve algo, ¿no? Vibrás. Vibrás en el viaje. En el caso específico de La Pájara Pinta, fue Nico que me dijo, che, este tema... La Pájara Pinta es terrible mujer rota. Y sí, tal cual. Tal cual, y a través de La Pájara Pinta, todas esas mujeres con estas historias tan terribles, tanto dolor, tienen ahí su voz, ¿no? Es como una... Es al lado, sí. Sí, y claro, y cuando te conectás con esa parte es cuando se puede hacer una versión. Completamente. Me parece que nos pasa más o menos a todas, ¿no? Y a todos, esa conexión. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, está bueno. Después de ese disco viene el de los poemas, ¿no? Después viene Tengo Recuperación, que es el disco que produjo. Ah, Tengo Recuperación. Que está ahí, con Tato. Ahí va. Rada y Lea, con Tato Moraes, con Leo Anselmi. Pepe Canedo. Uf, y Palito, y Palito, y Palito Lizal. Acá está este disco, que es espectacular. Que acá también hay varios hits, ¿no? Para, a mí me encanta ese disco, soy muy fanática de él. Sí, sí, sí. Yo no soy nada de su hijo. Es rockero, es rockero. Este disco tiene como otra impronta, ¿no? Sí, venía de una cosa, del disco anterior, que es como pop, más como... Sí. Como desde la observación, quizá, de las mujeres rotas, este es como una... Es una mujer que protesta. Es como... Claro. También está en esta época de las mujeres protestonas en la música, por decir de alguna manera, con algunas cantaturas yanquis, tipo Alanis... Morrisset. 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 Crack. Una crack. Y como una movida que había empezado en el disco anterior, pero que era más suave, y que en este es más potente. Entonces es como directamente más una que va para ahí. Y el disco, las canciones se articulan como en una especie de dúos complementarios, tipo Analia, que es como la complementaria de la chica de Tengo Recuperación, ¿no? Son dos mutuos montevianos como... Podrían ser hasta novias, no sé. Pero son como... Totalmente. Se van armando... Gracias, Mací. Gracias, Mací.